Muchachos, tengan ustedes muy buena tarde, acaba de ocurrir un accidente en la avenida Ejército del Norte e Italia, así quedó el colectivo. Todavía se encuentra atrapado el conductor del colectivo contra el torpedo del colectivo, el asiento. Sí, un poco para acá y venía a puerto, venía a puerto. Espera ahí, venía. ¿Alzalú te pasó? No, si a los de su casa se lo agarraron. Venía todo, nos quedaba, no sé qué le faltó a ti. Vamos a ver, Néz, si te dejo. Este colectivo venía aparentemente a gran velocidad y como verán arrancó limpito todos los postes de la luz, aproximadamente 4 o 5 postes de luz que se encuentran en la Plata Banda. Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 postes de luz del alumbrado público que se encuentran en la Plata Banda. Terrible accidente, aparentemente no hay ningún herido, ningún herido de gravedad. No hay víctima. Por lo que se dice, el chofer venía a muy alta velocidad. Aún se encuentra aparentemente muy lastimado. Y bueno, han llamado todos los... Qué eros podemos ver, no hay víctima. Sí, sí, sí. El chofer venía a llegar más alta velocidad. No hay víctima.